Bueno, hace instantes adelantamos esta noticia con respecto a que descarriló un tren. Hablábamos del de Ohio, ahora ocurrió en Detroit, en Michigan, si hablamos de los Estados Unidos. Otro tren que descarriló con materiales tóxicos y que preocupa. Esto ocurrió ayer jueves. Según informó la cadena CBS, las autoridades están investigando qué fue lo que sucedió con la formación de Norfolk Southern Railway Company. Para este momento, decía, nadie está al tanto de alguna pérdida de materiales peligrosos. El auto que llevaba este tipo de materiales fue puesto en posición vertical para ser removido del área del descarrilamiento y se garantizará también la seguridad pública. Eso fue lo que informó la congresista republicana, según reportó Fox News. El Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan, hablamos del EGLE, por su parte, la siguiente declaración fue la que dio. Estamos al tanto del descarrilamiento del tren en el municipio de Van Buren, condado de Wayne, en Detroit, donde los informes iniciales indican que el descarrilamiento no representa una amenaza para el público. Allí el personal de EGLE se dirige al lugar para poder ayudar y también para poder evaluar la situación. Eso fue lo que indicaron en un comunicado oficial. El pasado 3 de febrero, una formación de la misma empresa, que hablábamos hace instantes también, se salió de las vías en el East Palestine, en Ohio. Ese tren sí estaba lleno de varios compuestos químicos peligrosos, según muestran documentos de la compañía ferroviaria, incluido el residuo de uno que es conocido por su vínculo con mutaciones genéticas. Las autoridades continúan investigando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!